Polonia Castellanos, ella es la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos. Señora Castellanos, muy buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Existen muchas causas judiciales derivadas de ofensas y ataques a los sentimientos religiosos? Pues desgraciadamente sí, y además es que cada vez hay más. Claro, es evidente que cuando no se condenan este tipo de hechos, pues alguien puede pensar que está bien, ¿no? Entonces hay que repetirlos e incluso ir a más. Entonces, a la vista de que el Código Penal no se está aplicando, de que la ley no se está aplicando, más aún que el artículo 525 pretenden derogarlo, pretenden derogar los delitos contra los sentimientos religiosos, a pesar de que se contempla en prácticamente todos los países del mundo, en 22 países luego de la Unión Europea, nos quieren, pretenden derogar este delito del Código Penal y aunque todavía no está derogado, no lo aplican. De hecho, hay una asociación de jueces que dice que directamente no lo aplica, pues ¿por qué no? Porque son de ideología de izquierda radical. Entonces, evidentemente que tenemos muchos casos y desgraciadamente van a más. El actor Willy Toledo fue absuelto por un delito de injurias y de ofensas a los sentimientos religiosos por cagarse en Dios y en la Virgen, y no le importó incluso repetirlo tras salir del tribunal. Indignante que todavía la Iglesia Católica Apostólica Pedrasta y Romana tenga el poder que tiene en este país, cuando todavía continúan ocultando a decenas de miles de pedrastas, violadores de niñas y de niños que están en la calle y que a la Asociación Española de Abogados Cristianos no les ofende en sus sentimientos religiosos. Lo que sí les ofende es que yo me cago en Dios. Ahora le han vuelto a exonerar por insultarla a usted, por llamarla troglodita y fundamentalista. Señora Castellanos, ¿la libertad de expresión lo tolera todo? Lo tolera para algunos, para otros no. Es decir, si alguien va a ejercer su derecho a la libertad de expresión y el jarabe democrático cerca de la casa del señor Iglesias resulta que se le imputan delitos de hasta ocho años de prisión, pero resulta que a mí, por ser mujer y por ser católica, pues me pueden llamar lo que les dé la gana. Entonces, la libertad de expresión es omnímoda y es ilimitada para algunos. Otros no tienen derecho a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión vale, siempre que sea, para arremeter contra los católicos, para arremeter contra otras personas o para criticar a otras personas. Podemos ha propuesto ante el Congreso de los Diputados despenalizar el adelantecimiento del terrorismo, las ofensas a la corona y también las ofensas a los sentimientos religiosos. ¿Supone esto barra libre para cometer sacrilegios de todo tipo? Por supuesto, por supuesto que sí. Lo malo es que, insisto, cuando se ataca, se veja, se arremete contra los sentimientos religiosos y no pasa nada, esto va a más. Es decir, el que roba una crema y ve que no pasa nada, pues después a lo mejor roba un televisor o roba un coche. Pues esto es lo mismo. Entonces, en mi opinión, están tensando mucho la cuerda y además de manera totalmente absurda. Porque el delito contra los sentimientos religiosos que se contempla en el artículo 525 que quiere despenalizar el gobierno de la izquierda más radical es la vertiente del derecho fundamental a la libertad religiosa. Es decir, nosotros tenemos el derecho fundamental consagrado en la Constitución Española a nuestro derecho fundamental a la libertad religiosa. Esto implica que no se me pueda aquietar, que no se me pueda molestar, que no se me pueda vulnerar ese derecho fundamental que tengo. Por lo tanto, ese no aquietar, ese no vulnerar mi derecho se tiene que traducir en una sanción penal que en este caso está recogida en el 525. Claro, si resulta que ahora no se contempla ese delito, pues dejamos vacío ese derecho fundamental. Es como si se contempla el derecho a la propiedad, pero ante el robo, ante la usurpación o ante la ocupación no hubiese ningún tipo de castigo ni de sanción. Esto es dejarlo vacío. Y por otro lado es absurdo porque es que tenemos el paraguas de leyes supranacionales y de jurisprudencia supranacional que avala nuestros derechos. Entonces, quieren eliminar efectivamente este delito para remeter sin piedad contra los católicos, más todavía de lo que se está haciendo ahora, pero al final van a tener que dar marcha atrás porque no pueden cambiar la Constitución y sobre todo no pueden cambiar las leyes supranacionales tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como de las Naciones Unidas que también avala nuestro derecho fundamental a la libertad religiosa. Y por otro lado es curioso que pretenden arremeter contra los católicos, contra los creyentes, pero específicamente contra los cristianos y los católicos. Pero por otro lado, al señor Iglesias no se le puede ni siquiera criticar cuando el derecho a la crítica es muy lícito. Lo que no es lícito es el derecho a arremeter, no existe el derecho a arremeter. Entonces, es un doble rasero que a mí me parece muy peligroso porque yo creo que empiezan a cansar demasiado a los ciudadanos que estamos soportando muchísimas cosas, que estamos soportando insultos, vejaciones, estamos soportando corrupción y yo creo que están tensando demasiado la cuerda. Es lo que le iba a decir, doña Polonia, no acabo de entender muy bien si Pablo Iglesias quiere despenalizar las ofensas, ¿por qué se molesta tanto cuando se meten con él o por qué denuncia a los que se manifiestan delante de su casa? Efectivamente, porque además él tiene imputada a una persona, a un señor, por un delito de ofensas contra la autoridad, entendiendo que él es la autoridad. Entonces, en este país, al parecer, según él, se puede arremeter contra los católicos, se puede arremeter contra las víctimas del terrorismo, se puede arremeter contra la corona, se puede arremeter contra la patria, pero contra él no. Entonces, es un doble rasero y es una conducta propia de una dictadura, no de un Estado democrático. Entonces, elaboramos un código penal a la carta en el que vamos indicando cuándo es un delito y cuándo no. No establecemos un tipo delictivo con un elemento subjetivo o un objetivo, no, sino que lo que se hace es crear un tipo delictivo en base a la persona que lo cometa y en base contra quien se cometa. Y eso no es justicia y eso no es igualdad y arremete contra la Constitución, contra el artículo 14, contra todo. Porque entonces hacemos eso, un código penal a la carta, dependiendo de quién insulta o quién veja o quién ataca y contra quién. Pablo Iglesias denunció a un hombre que se manifestaba ante su mansión. ¿Debemos entender que la justicia le dio un trato de favor al vicepresidente del gobierno? ¿La evolución del tema hubiera sido el mismo en caso de ser a la inversa? Por supuesto. Y yo soy una defensor y creo firmemente en la justicia, pero en ocasiones, y lo vivo en mis propias carnes, en los juzgados y en los tribunales hay actuaciones que están fuera de la ley totalmente y que evidencian este doble rasero. Y a mí me da realmente pena porque, insisto, yo soy una defensora de la justicia y de la imparcialidad, pero con esto yo creo que se desvirtúa el sentido de la justicia y lo que se hace es cuando todo este tipo de actitudes implican un doble rasero, cuando todas estas conductas, todos estos ataques no se condenan, lo que están es incitando a que las personas pues ejerzan su propia autotutela. Es decir, cuando no se protege los sentimientos religiosos, cuando no se protege la propiedad como pretenden algunos, cuando se dejan de desproteger aquellos derechos que son fundamentales en un Estado democrático, todos estos jueces que no aplican la ley o que se niegan directamente a aplicarla o que aplican un doble rasero dependiendo contra quién se cometa o quién la cometa, lo que están haciendo es fomentar que llegue un momento en el que los ciudadanos tengamos que autotutelar nuestros propios derechos. Es decir, doña Polonia, que vivimos en una sociedad en la que se nos exige respeto al Islam y que no le ofendamos incluso con nuestras propias creencias religiosas pero que ampara absolutamente todo tipo de actos sacrílego contra nuestras creencias. Sí, a mí me parece estupendo que se respete al Islam y creo que es necesario en una sociedad democrática que se respete al Islam, que se respete al budismo, que se respete a todos, pero claro, lo que no podemos hacer es un código penal a la carta donde diga que hay que respetar a todos pero ponemos un asterisco, pero a los católicos no hace falta y hay que actuar y duramente contra las ofensas o supuestas ofensas contra el señor Pablo Iglesias ni siquiera ofensas, simplemente una crítica contra el señor Pablo Iglesias, sí, pero si es contra mí, por ejemplo, porque soy mujer y porque soy católica, barra libre o contra otras personas incluso contra otros políticos. Entonces, eso no es una sociedad democrática y eso es un riesgo tremendo por parte de los jueces que están auspiciando este tipo de doble rasero y este tipo de irregularidades. Insisto que no son todos, que hay profesionales de la justicia igual que hay profesionales en todos los ámbitos que son justos, que son honrados y que aplican la ley, pero desgraciadamente, y yo lo he visto y lo estoy viviendo, no se da siempre en todos los casos. Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, un auténtico honor. Un saludo. Don Rad, cristianofobia, ataques a la religión, esa...